¡Feliz domingo amigos! Bienvenidos a otra semana más juntos aquí en Cuentos Humanos. Y pues nada, hoy es un día especial, es el Día de la Madre, y pues les traigo un autor muy especial y muy querido para mí. Hoy vamos a leer Eduardo Galeano, dos relatos muy interesantes. El primero de ellos, pues se llama El Esperado. Es un relato que lo encontramos aquí en el libro Vagamundo y otros relatos de la editorial Siglo XXI. Bueno, y pues nada, yo creo que Eduardo Galeano es de esos grandes autores latinoamericanos que han marcado la historia y creo que también mucho del pensamiento latinoamericano actual tiene una influencia de este autor uruguayo. Pues sin más, el primer relato de esta tarde es El Esperado. Yo nací en el Día de la Invención de la Santa Cruz, y por eso me pusieron el nombre de María, María de la Cruz. Fue a los 12 años, justo el día de mi cumpleaños, cuando la mata creció y le brotaron los frutos amarillos, y me halló. Y ya a la noche de ese día soñé el sueño hermoso, y al día siguiente me trajeron para la ciudad. Fue en el año 68 que me trajeron para cuidar a los niños. En aquella casa de la calle Obispo, estuve 30 años mirando pasar a los hombres y a los caballos desde atrás de las rejas de las ventanas. Eran los tiempos de España, y por pobre que fuera un blanco, ningún negro ni negra podía mirarlo. Yo nunca supe si a mí me vendieron o me regalaron, porque a muchos negritos los regalaban. Los entregaban en una bandeja, en una fiesta de casamiento. Sonaba un golpe de aldaba en la puerta y ahí entregaban al negrito desnudo, con unos listones de colores que colgaban, largos en una bandeja de plata. Pero yo ya estaba crecida cuando me trajeron para aquí, y ya la mata me había hablado, y había tenido el sueño. Los amos me arrancaron un collar que yo había traído de la plantación, un collar grandísimo de semillas de peronías. Las peronías tienen dos caras, una cara roja grande y otra cara negra. Las peronías, como la máscara de legua, tenían una vida, tienen la vida y tienen la muerte. El collar pertenecía a Santa Bárbara, era tan lindo. Me lo había regalado el moreno viejo que tocaba el tambor en el bembé del ingenio. Él decía, yo toco cuando me pica la mano. Decía, mi tambor cree, me cree todo, todito. Mi tambor me cree, aunque yo le mienta. Él tocaba el tambor y cuando la ceremonia estaba buena, la música se salía del tambor y se metía en los cuerpos de los bailarines. Entonces la música nacía de los cuerpos de los bailarines. Al viejo yo le conté mi sueño y también las palabras de la mata y él fue quien me dijo que yo no me iba a morir sin ver al esperado. Me dio el collar para que contara los años. Ese fue el collar que me lo arrancaron. De todos modos, las peronías no hubieran alcanzado para contar casi un siglo. La vez que descubrí la mata, ahí en el batey, ella estaba chiquitica y tocaron la campana y tuve que irme corriendo. La campana la sabíamos de memoria todos, los grandes y los chicos, porque antes no había máquinas ni carbón. Los negros chiquitos con canastas grandes y los negros grandes con canastas grandísimas, hacíamos todos unas montañas de bagazo y nos pasábamos el día regando el bagazo para que se secara y ardiera bien. Las carretas se llevaban el bagazo y lo echaban en la hornalla para que tuviera candela y moliera la caña. Los machos trabajaban más que nosotras las hembras. Desde niños, los machos ya servían para guiar a los bueyes de las carretas. Había una romana muy grande, grande como esta casa, y ahí estaban y pesaban las arrobas de la caña. Cuando sonaba la campana, había que estar. Si no, eran veinticinco azotes en la espalda con látigo de cuero crudo. Para castigar a las embarazadas abrían un hoyo y las acostaban con el vientre dentro del hoyo. Después de los azotes, le embardunaban la espalda con tinta de Francia. El amo quería todos los años un negrito. O dos, si salían dos mejor. Tocaba la campana y el mayoral nos juntaba a todos. Los negros grandes estaban muy vigilados porque huían. El mayoral traía a los perros y los largaba a las cuevas de los indios donde los negritos se escondían. Después les pegaba con cuero crudo o les cortaba una oreja. La matica estaba en medio del claro y para verla había que atravesar un matorral. Yo volví. Me moría del miedo, pero al día siguiente volví. Sola. Me senté en un pedrusco y la contemplé. El aire estaba clarísimo. Cuando salía el sol, ya nos encontraba trabajando. De un día para el otro, la mata había crecido. Tenía todas las ramas llenas de botones con punticos amarillos, hinchadas como si fueran a reventar. Y ese día yo cumplía doce años y sentí un calor raro, que no era de hambre, dentro de todo el cuerpo. No le contesté nada, pero yo estaba quieta y sin embargo estaba caminando. Desde aquel día tengo ese poder de caminar cuando quiero, aunque no mueva un pie. Y la noche me quedé dormida en el barracón y entonces del cuerpo me brotaron hojas y caracoles. Así que yo sabía. Tantos años que pasaron desde los tiempos de España y nadie sabía, pero yo sí. Yo sabía que él iba a venir. Estuve casi un siglo esperando y sabiendo. Yo lo estaba esperando, aunque no lo conocía. Sabía que faltaba uno y que iba a llegar para salvarnos a todos. El día que él llegó, yo estaba vestida con un traje largo, blanco. A mí no me gusta sino vestirme de largo, me parece más majestuoso. Yo iba caminando y el gentío comentaba, mira, mira. Todo el mundo decía, ahí va. Él llegó desde la sierra con una barba negra y palomas sobre los hombros. Antes habían llegado muchos hombres que llevaban melenas y barbas como las que llevan los profetas. Y disparaban tiros al aire. Lo vi llegar a él y para mí no fue ningún asombro. Ahora pienso en la mata y no sé qué habría sido de ella. Ha de haber seguido creciendo en alguna parte. Una vez volví a buscarla, pero no la encontré. Yo la había entendido todo lo que ella me había dicho. Pero no sé si después ella habrá sido un flovallán que se enciende de flores. O un cupey que tiene hojas para mandar mensajes. Que se escribe con un palito y no se borra. O una guásima. De esas que son buenas para dar sombra y para ahorcar. Pues bueno, ese ha sido el primer relato de hoy. Y por sugerencia de una amiga, pues del libro de los abrazos, igual de Eduardo Galeano, hay un relato muy bonito que se llama El Mundo. Entonces, bueno, para cerrar esta tarde, pues vamos con este, con El Mundo de Eduardo Galeano. Un hombre del pueblo de Neuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Pues bueno, muchas gracias por acompañarme un domingo más. Espero les haya gustado estos dos relatos de Eduardo Galeano. Recordar a un autor tan querido y tan importante de nuestra América Latina, pues siempre es agradable. Así que, pues bueno, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.